El tiempo va pasando, la herida siempre crece Desde que tú te fuiste, me siento haciendo meses Me siento como preso, sin tus besos estoy herido Perdóname, wexita, por la vida que yo vivo No te niego, que estoy un poco perdido La fama y la mujer, ella me tiene corrompido Si no quieres ser mi novia, deja de ser tu chicha, amigo Porque ya no te enamoro, ni pegándola que ya ando No se enamora, no se enamora No se enamora, no se enamora Ella ya no se enamora, o por lo menos eso es lo que dice Dijo que le doy el cora, que todavía tenga cicatrices Escucha mi tema como era, y se recuerda de todo lo que le hice Pero que soy un bastardo, que tengo vivido en todos los países Y en eso no se equivoca, le agarro del cuello, le beso la boca Ella no es como tan loca, solo por eso le beso la... A mí no me gustan tus vibras, pero si como me mueve la tuta Ella me mueve la moto, mandole a los blones y no me sale chota Ni zapa, ni rata, una chula puta maltrata Me encanta, nena canta, mi punto, mi planta Los dos mezclamos bacanos, como jarabe con fanta Pero ella no se enamora, tiene el amor sin el tiempo Está pasando la herida, siempre crece Desde que tú te fuiste, me siento haciendo meses Me siento como preso, sin tus besos estoy herido Perdóname huechita por la vida que yo vivo Porque ella no se enamora, ah, ah, no se enamora Ay, ella no se enamora, ah, ah, no se enamora Na, na Shari, déjame solo, ya sé que te incomodo Que tú no encuentro modo de superar mi partida Entre luna y pastilla, tú sabes los orillas Pero si está amarilla, tu pa' mí era un virus Y ando con la mascarilla, oye chiquilla Tengo corriendo el deseo y las ganas me pillan Tengo una pistola que no se encaquilla Me tiene como preso, pero ando y tú más decidas Yo no quiero más tus besos, cogí un receso Y me fui de viaje en drogas y sexo Perdóname por eso, nadie salió ileso Siempre que me buscas, vuelvo y regreso Pero no se enamora, no Alguien no te enamora, no Alguien no se enamora, no Tengo que piense a todas horas en mí No se enamora, no No se enamora, no se enamora, no No se enamora, no se enamora Chiquilla, pala Hey Chiquilla, pala, chiquilla Las cantas no quieren cena, quieren sonda Vea, chiquillo Raco, Pablo Yo No se enamora, noёз Chiquilla, puro No se enamora, nooo